Señoras, señores, amigas, amigos, buenas noches. Antes de nada, les pido disculpas, les he pedido a los músicos que estén presentes desde el inicio de este acto en el escenario, sencillamente porque voy a presentarles a todos ustedes si requería su presencia física. Luego se retirarán para continuar el acto. La jornada de esta noche, un décima del octavo brumario poético, tiene como objetivo central el homenaje poético que cada año rendimos a Manuel Cuña Navas, mi padre. Sin embargo, hace pocos días se nos ha muerto el poeta y escritor Agustín García Calvo, un admirado amigo tanto de Manuel como de Jorge y de Miguel Cuña. Su dolorosa ausencia física, que no intelectual o de magisterio, nos reclama evocarlo ante ustedes lo más pronto posible y al tiempo les informamos de que en el próximo brumario poético, el año que viene, celebraremos la memoria de nuestro amigo con la amplitud y dimensión que se merece. En el tema central de esta tarde, el homenaje a Manuel Cuña Navas, intervendremos el grupo musical Trilitrate, integrado por los profesores Elena Vázquez, al violín, Rubén Abaz, a la guitarra y Marcos Padrón, al acordeón. Mientras que en la lectura de los poemas íbamos a hacerla Dolores o Mil y yo mismo, pero una afonía estacional le impida a Dolores recitar hoy. Por lo tanto, tendrán que aguantarme a mí en solitario. Significamos que los cuatro temas musicales que interpretarán los profesores de Trilitrate son otras tantas creaciones y composiciones de su autoría. Y esto representa para la Fundación Cuña Casas Bellas un gran honor y una enorme satisfacción. En cuanto al breve memorial de Agustín García Calvo, será Néstor Blanco, quien interpretará dos canciones con letras de Agustín. A todos ellos, a Elena, a Dolores, a Rubén, a Marcos, a Néstor, en nombre de la Fundación les doy las más encarecidas gracias por su dedicación y entrega a este acto. Agradecimiento que hacemos extensivo al Conservatorio de Música de Pontevedra Manuel Quiroga por todas las facilidades otorgadas para que esta actuación sea posible y al Consello de Pontevedra y a los responsables y personal de este teatro principal por su colaboración al poner a nuestra disposición por tantos días este magnífico escenario. Y, por supuesto, gracias a todos ustedes por su asistencia. Como saben, la Fundación Cuña Casas Bellas inició su andadura en 2005, hace hoy ocho años. La presentación pública de la Fundación ocurrió en aquel mismo año, en este mismo teatro principal, en un día tal como hoy, 26 de noviembre. La Fundación quiso y logró entonces que la inauguración la presidiese Agustín García Calvo. Y así lo hizo. A la mañana siguiente, Agustín y su compañera Isabel Escudero realizaron el primer recital organizado por la Fundación. Aquel 26 de noviembre, Agustín nos ofreció su memorable charla titulada Palabras de nadie. Pues palabras de nadie, es decir, palabras del pueblo, del común, de todos, porque de ninguno son, eran las que nos animaba a decir desde aquella nebulosa y poco determinada cosa que nacía en Pontevedra, la Fundación Cuña Casas Bellas y los Brumario Poéticos. Por supuesto, bien nos avisaba el amigo de que tal tarea resultaría muy difícil para una institución, al fin y al cabo, oficial y oficiosa, y que a consecuencia de esta su naturaleza, sufriría rigurosamente el peso de la cultura, de esa cultura con mayúsculas, entrampada en construir una realidad insufrible pero grata al poder a la que él, Agustín, responsabilizaba en gran medida del desastre y estropicio generales que nos toca en mala hora vivir. Nosotros, los impulsores de la Fundación Naciente, compartíamos absolutamente este planteamiento por más que asumiríamos, le decíamos así, asumiríamos esas contradicciones inevitables del vivir del modo que lo mejor y más honestamente pudiéramos hacerlo. Sinceramente, consideramos haber procurado hacerlo de este modo en estos ocho años. En octubre de 2000, Agustín García Calvo reunió en un libro publicado en la editorial Lucina 37 artículos que eran otros tantos adioses al mundo. Leeré el primero de esos 37 adioses. Titulado Adiós, mundo, adiós. El caso es que si echamos cuentas, si considero el número de años que he durado hasta la fecha y lo confronto con la media de los que suelen durar los hombres de mi tribu y tiempos, y no voy a tener aún la bastante humildad para reconocer que soy uno de ellos, no me han dado los bastantes palos para que lo aprenda, resulta que no pueden ser muchos los que me queden por durar en este mundo. Y ya que me quedan todavía voz y manos para decirle adiós, antes de que ni ganas tenga de decirle nada, aprovechemos pues estas mismas acogedoras páginas de otras razones de la razón para irnos despidiendo, parte por parte, de las cosas de este mundo. ¿Quién sabe además si alguien que lea, al ver como les digo a Dios medio desde fuera, perciba mejor y con cierto extrañamiento lo que eran esas cosas en las que él seguirá metido todavía? Y en este primer adiós al mundo en general, deseo que quede claro lo doble y ambiguo de mis sentimientos ante mi propia desaparición del mundo. Dobles y ambiguos han de ser como lo soy yo mismo. Pues por un lado, si en la idea de mundo encierro también eso que hay por ahí, que nadie lo ha hecho, ni Dios ni hombre, ni lo sabe de verdad nadie, pero debo reconocer que aunque no sean cosas de este mundo, están también sometidas a su nombre y también a ellas he de abandonarlas al abandonar el mundo. Y entonces, qué pena tan grande y qué tristeza sin orillas sólo de decirme ¿y nunca más vas a asomarte la ventana a ver morir el día y las nubecillas que huyen disfrazándose de oros y púrpuras del poniente? ¿y nunca más vas a llegar sudoroso y encontrar un vaso limpio de agua fresca que se te meta boca y garganta abajo hasta los adentros? ¿y nunca más sentir un murmullo de voz que si la dejas en un descuido te sube de los pulmones y revienta de los labios en canciones o sermones sin sentido, ni como ella resuena en el caracol de los oídos de otros? ¿y nunca más siquiera vas a descifrar letritas negras de lengua extraña descubriendo poco a poco la razón en ella expresa? ¿y nunca más acariciar como un tonto la corteza de ese fresno mirando temblar en el río las hojas de su retrato? ¿ni quedarte por detrás del tren cuando no ponen furgón de cola viendo como huyen vías, peñas, nubarrones? ¿y nunca más palpitar adivinando en la esquina del ojo de alguna lo que ella misma no sabe y esos labios que se vienen a los tuyos sin que nadie lo mande ni pueda yo impedirlo? ¿y nunca más desprezarte como un loco y sentir restallar las fibras desde los dedos de los pies hasta las lágrimas de las pestañas? ¿y nunca oír del patio de la escuela cercana los niños y niñas saliendo al recreo en una bocinglería de pájaros sueltos de la jaula? ¡ay, sí, qué pena! Pero en cambio solo de pensar que no voy a tener que ir a ningún banco a hacer ninguna declaración a Hacienda ni saber el dinero que gano ni el que pierdo ni el que debo solo de pensar que ya no me hará falta andarme escondiendo de las pantallas de la televisión del mundo que nunca más oiré el clamor del domingo de que los hombres han metido un gol solo de imaginar que no voy a tener ni jefe ni policía ni señora que me registren y me reclamen mis débitos conyugales que no voy a tener que ver más tierras y ciudades machacadas por la necesidad de mover el capital ni prójimos chequeándose en previsión de cáncer y obedeciendo a la venta al por mayor de preservativos solo de pensar que no voy a ver más ni la miseria de los arrabales del bienestar tendiéndome la mano mugrienta de monedas ni la de los ejecutivos de Dios vendiéndome la desesperada paquetes de felicidad futura montañas de basura de imaginar que no va a oler a gasolina ni a juzgados ni a alquitrán ni a cátedras emitiendo información de la realidad para fomentar la idiocia general y algunos idas o esquizofrenias de propina solo con pensar en las cosas de que voy a carecer tantas que voy a tener que ir diciéndoles adiós en cada uno de los números sucesivos solo con eso me entra un cosquilleo de alegría que me hace sentir mi próxima desaparición como un respiro inmenso lástima que para tantos goces haya que pagar con la desaparición de uno es un precio excesivo quien echará esa cuenta pero aunque no esté yo para gozarlo que gozo verdad el gozo de la desaparición de todas esas cosas adiós mundo ahí te quedas con dios como corresponde un importante número de poemas canciones romances y baladas de Agustín García Calvo fueron musicadas versionadas y cantadas por reconocidos cantores y compositores como Chicho Sánchez Ferlosio Amancio Prada María Dolores Paudera y otros muchos como cierre de este breve recuerdo Néstor Blanco cantará dos canciones con letras de Agustín García Calvo El mundo que yo no viva y las moras negras El mundo que yo no viva lo pensé como cosa extraña como arca de maravilla hay de mi vida allí sonará la lluvia junto al fuego las noches frías tendrá gusto en el río barcas y tú la gentil sonrisa brillará en el papel que siembro la negra flor de la tinta hay de mi vida será posible que vengan los amigos y que la digan era un hombre y te quiso mucho y mucho llorando digas es el mundo que no conozco Atlántida sumergida hay de mi vida allí las palmeras se echan esmeraldas allí las crías del delfín esmeraldas pasen allí no hay noche ni día cuando ordeñan los rebaños de púrpura el mar se agría ahí de mi vida más limpio que el agua de oro es el mundo que yo no viva no hay naves de arar espumas ni arado para las viñas el gran árbol da su fruto al que el nombre del fruto diga hay de mi vida hay de mi vida ese mundo no es el mío es el tuyo en que tus pupilas hundido está desde siempre y no lo alcanza no lo alcanza mi vista ese mundo quisiera entrar antes que suene la hora hay de mi vida hay de mi vida hay de mi vida hay de mi vida creí que creí que buscaba las moras negras y encontré la rosa de zarza creí que cogía la rosa blanca y se hincó la espina en mis venas creí que creí que saldría clave el caliente y brotó un arroyo de leche creí que el arroyo se hundía en la tierra y fluyó al océano verde creí que era aquello el verde océano y era un río eterno de estrellas creí que hallaría cruzando el cielo al señor del todo y la nada y solo encontré puñado de moras que de amor en mi mano sangraban ay, 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 ay ay, ay, ay tras la interpretación de Néstor Blanco iniciamos el tema central de esta noche el homenaje al poeta Manuel Cuñanovás mi padre ante todo una vez más le pido disculpas porque quien les habla carece de la preparación y la formación en crítica y análisis poético mínimamente exigibles para dar cuenta cabal de la poesía de Manuel Cuñanovás o de ningún otro poeta por supuesto puedo apreciarlas y decir de ellas lo que en ellas está y yo encuentro entregándoselo a ustedes con absoluta sinceridad y honestidad intelectual pero un año más denuncio desde este atril como desde ciertos ambientes dominantes en la industria política cultural y de la crítica literaria gallega se está llevando a cabo un cierto ocultamiento de la poesía de Cuñanovás y también la de otros muchos escritores y artistas de esta tierra nuestra que por supuesto tampoco se merecen tan miope desdén tampoco en esta ocasión me detendré a valorar el por qué suceden estas cosas que no deberían suceder por más que ofendan a la inteligencia e indignen me limito a constatar el hecho una vez más en la esperanza de que me sirva de disculpa ante ustedes para responsabilizarme de una tarea que otros más preparados que yo estarían obligados a asumir y dicho esto entremos sin más preámbulos en el objeto de este día desde 2009 venimos celebrando la jornada brumaria dedicada a Manuel Cuñanovás con un recorrido por su biografía poética el primer año abordamos la infancia y los primeros años de su formación literaria al año siguiente durante el sexto brumario poético nos referimos a sus años de juventud veinteañera entre 1947 y 1951 pues es en 1947 cuando a los 23 años publica su primer poema en lengua gallega Fraut Ananoite y en 1951 ya había escrito y difundido la práctica totalidad de los poemas que al año siguiente integrarán su primer libro editado de poesías Fabulario Novo el año pasado continuamos desarrollando aquella biografía poética de Manuel Cuña completándola hasta 1952 el año en que se marcha a París gracias a una beca de la Diputación y en el que mientras su autor está todavía en Francia sale de las planchas de la imprenta pontevedresa de Sabino Torres el Fabulario Novo corresponde pues este año a abordar el giro que supondrá en la concepción poética de Cuña Novas su corta pero fecunda estancia en el París de los años 50 pero dada la escasez de tiempo que nos queda hoy nos limitaremos a valorar esta circunstancia a través de la evolución que sufre en la poesía y poética de Manuel Cuña uno de sus temas recurrentes el mar repasemos aunque sea del modo más breve el avatar de su biografía y biografía poética antes de 1952 Manuel Cuña nació en 1924 nació en 1924 en Pontevedra hijo mayor de cinco hermanos el padre de profesión maestro era miembro del Partido Socialista Obrero Español ideario que su hijo hará también suyo y lo mantendrá fielmente desde la adolescencia y hasta su muerte ocurrida en 1992 con la república sus padres fueron destinados como maestros a Ciudad Real y allí vivirá la familia Cuña hasta el fin de la guerra civil en 1939 cuando las tropas franquistas entraron en la capital manchega el padre de Manuel logrará salir hacia el exilio en América asentándose en Panamá donde fallecerá en 1974 sin poder ni querer regresar nunca a España entre tanto la madre y los cuatro hijos salen de Ciudad Real hacia Galicia al sufrimiento de la guerra pero también a la felicidad de una infancia abierta a todas las esperanzas siguió el horror de la represión franquista nada más llegar a Pontevedra a mediados de 1939 las autoridades locales acosan a la madre dejándola sin escuela en la que ejercer y sin recursos Manuel ingresa entonces en el instituto pero habrá de interrumpir muy pronto sus estudios sin siquiera acabar el bachillerato superior bien por exigencias de ayudar a la familia a salir adelante con su trabajo en la estación de ferrocarril junto a sus parientes paternos o bien por el reclutamiento forzoso para cumplir en diversos plazos intermitentes el servicio militar en el cuartel de Figueirido a lo que hay que añadir el padecimiento de una grave enfermedad pulmonar pasado el tiempo Manuel Cuña se referirá a estos años con estas duras palabras vuelven a mí dice vuelven a mí acontecimientos emociones y experiencias inscritas en un ambiente provinciano y mezquino dedicado a la ruleta de la denuncia mientras expulsaba de mí mismo todo cuanto pudiera dañar los núcleos desnudos de mi propia actitud entregado plenamente al esfuerzo moral que comporta la creación de toda personalidad en ese tiempo en 1943 o 1944 conoce a Josefina Casas Bellas y tiene dos hijos Jorge que nace en 1945 y Miguel que viene al mundo un año más tarde Manuel Cuña Noás tiene apenas 22 años y deja tras de sí además de dos hijos una obra poética de relativa importancia aún teñida de un irismo juvenil del que no tardarán despenderse en 1945 publica en el periódico local un tríptico poético titulado Tierra Mar y Cielo en estos poemas el escritor pese a su juventud pues aún no tiene 20 años manifiesta ya un cierto arte de la versificación libre pero sin hallar todavía el camino poético propio que sin embargo está ya a la vuelta de la esquina su personalidad poética está demasiado presa no sólo por las lecturas de sus autores preferidos entre ellos Paul Valerí Rilke o el gallego Virgilio Novo Agil que además es su amigo Virgilio influirá en su amigo en Cuña Noás mucho más de lo que ahora mismo podemos imaginar pese a que el discípulo se mantendrá siempre alejado de la exaltación mística y el fervoroso catolicismo de Virgilio además de esos tres autores es también la vigorosa la presencia en estos tres poemas de sombra del paraíso de Vicente Alessandre publicado el año anterior así como de los poetas de la revista leonesa espadaña ya comprometidos con la dolorosa con la dolorosa realidad de la brutal posguerra franquista el poema mar que ahora leeré escrito en verso libre describe un mar símbolo de la eternidad y el espacio sin límites del no tiempo es un mar despojado de marineros de buques y aves de islas es sencillamente un no lugar una llanura de luz una diafanidad salada un deslumbramiento íntimo para el poeta joven que se le entrega desde la orilla en cualquier caso en este poema todavía es más lo que el poeta recibe de sus maestros y de sus lecturas que lo que puede entregar de sí mismo a los lectores y al propio poema mar y muere el tiempo desnudo mar cuando lo eterno empiece vigilia del espacio el mar en mí su espacio permanece forma y angustia pura del génesis sombrío venciendo lentos soles diafanidad salada y un gran rumor transciende es tu poema un alma absoluta y hacen las experiencias futuras en el espacio exacto su vaivén incesante sucesiva impaciencia que arriesga ante la arena deslumbramiento íntimo límites reflejando sobre carne de espumas sueño denso mi forma incierta puro arrepentimiento sus ocios aquiruilla y clama mi sed de roca su sueño de oleadas cuando llegue escupiendo la muerte su pereza abrid abrid mi libro rumor de sueños en la orilla actividad extraña sus límites prodigan la sublime forma de su rumor oculto mirad mirad mi libro su página solloza sonando en el vacío y cuando solo surjan esencias deslumbradas dad a la carne sueño y al rumor hastío el grupo Trilitrate interpretará ahora la primera de sus composiciones musicales de sus de sus y de sus ¡Gracias! 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 El primer cambio decisivo en el ámbito de lo poético se produce en Manuel Coñanobás a partir de 1945, cuando tiene 21 años, y lo hace en absoluta correspondencia con la evolución de la poesía española del momento. Haremos un brevísimo resumen de esta evolución. Tras la guerra, el panorama poético español es desolador. El exilio o la muerte de muchos escritores, el silencio impuesto a todos los desafectos del régimen triunfante, la cárcel, el miedo, la censura, la soberbia de los vencedores que exigían a los poetas cantos y alabanzas al franquismo, profesión de fe. Pero en 1944, nace en León la revista Espadaña, cuya aparición significa la ruptura con la retórica franquista, abriéndose paso, cada vez con mayor intensidad, una poesía que aborda testimonialmente la dureza de la existencia y ya anuncia la poesía social. En ese mismo año, 1944, se edita Sombra del Paraíso de Vicente Alessandre, uno de los pocos poetas republicanos nunca franquista ni simpatizante del régimen que logra sobrevivir y hacerse valer poéticamente en su país pese a la ferocidad criminal del franquismo de aquellas horas. Manuel Cuña se incorporará como una voz singular, pero sin atisbo de duda alguna, a este movimiento humanizador poético que puja en todo el país, cada vez con mayor fuerza, por hacerse oír, pese a que el franquismo continúe celebrando su victoria a sangre y fuego y no desmaye en la represión y la censura. Somos testigos de que el joven Manuel Cuña apreció la compañía, más en el sentido afectivo que en lo estrictamente poético, de los escritores que en aquel tiempo conformaban las distintas tertulias culturales en esta ciudad. Virgilio Novo Agil, Aquilino Iglesias Alvariño, Celso Emilio Ferreiro, Fermín Bouzabrey, Ramón Cabanillas, Faustino Rey Romero, Juan Vidal, Manuel María, que venía a visitarlo desde Lugo, Ramón Peña, director de la revista Sonata, Luciano del Río, responsable de la colección editorial Uguín, además de sus amigos más personales Sabino Torres, Alvaro Nigreira y el dramaturgo José Ruibal. Sin embargo, cuando él mismo redactó una especie de autobiografía poética, apenas se refirió a los autores de este tiempo pondevedrés. Sí, en cambio, nombró a otros muchos, como Blas de Otero, Celaya, Vicente Alessandre, Afonso Costa Freda, que trataban en España de sacudirse las galanuras poéticas con las que la política cultural del régimen trataba de encubrir su miseria moral. O bien citó a aquellos otros que ya no estaban o eran originarios de cualquier país a salvo en las páginas de la historia. Miguel Hernández, Neruda, Ramón, Pedro Salinas o el autor del libro de Job, Rilke, Rimbaud, Quevedo, Gélderlin, Unamuno, Vallejo, Eluar, Juan de Yepes… Fue en 1947, con 23 años, ya aparece como un poeta ejercitado en el dominio de las artes del lenguaje y en el conocimiento de todos los poetas que acabo de citar. Conocimiento autodidacto. Será también en ese mismo año cuando empieza a escribir poesía en gallego alternando con el castellano. También es en 1947 el año en que Manuel Cuña sufrirá una temible crisis nerviosa. Mezcla de agotamiento, desesperanza, debilidad física e inquietud poética que lo acercará peligrosamente al borde de la locura. Los informes de los psiquiatras que lo trataron no dejan de señalar las duras condiciones que arrostra Manuel Cuña en esos momentos, pese a la aparente bohemia desenfadada que muestra hacia el público e incluso a los amigos que le rodean, pero no claro está a su familia. Sin empleo fijo, entre estudios y trabajos ocasionales, algunos periodísticos, pero con dos hijos pequeños que han de vivir en Vigo con los abuelos, mientras él, todavía bajo la estima de Rojo, busca trabajo desesperadamente. El cumplimiento de la mili a trancas y barrancas subiendo enfermo en bicicleta a la cuesta de Figueirido, el avance de la tisis, la indagación y expresión poética que pugna por alcanzar el psiquismo más profundo, todo esto estalla en una crisis nerviosa que todavía agrava más la situación. Sólo la atención de los doctores psiquiatras Villamil y Martínez Díaz, al que dedicará poco después su primer libro, Fabulario Novo, lograrán salvarlo del desastre. Entre 1948 y 1951, Cuña se presenta ya como un poeta en el más cabal sentido de la palabra, pues se dispone a asumir su destino poético con absoluta dedicación y entrega. En esos cuatro años, se escribe todos los poemas que después aparecerán publicados en el Fabulario Novo, aunque de momento sólo edita algunos de ellos en revistas y en pliegos sueltos que regala a sus amigos. Pero en 1948 es también el año en que pierde a uno de sus más entrañables amigos, el poeta Virgilio Novo Agil, quien ingresa ese año en el psiquiátrico en Consio, aquejado de una terrible enfermedad neurológica que le mantendrá encerrado durante más de 20 años y hasta su muerte en instalaciones psiquiátricas cerradas, primero en Consio y después en Toen. En el Fabulario Novo hay cuatro poemas enteramente dedicados a las aguas dinámicas y el mar. Noite Mayor, Trebón Perpetuo, Augama Cristaiña y la canción Mariñeiros, Mariñeiros. Hay que tener en cuenta que el primero de ellos, Noite Mayor, escrito y publicado suelto en 1950, llevaba por título inicial Mar Mayor y fue bajo este título que Manuel Cuña realiza las primeras entregas del poema definitivamente acabado. Con Mar Mayor, Manuel Cuña incorpora a la poesía gallega el movimiento humanizador y de la poesía existencial que en ese mismo tiempo estaba emergiendo en toda España. Aunque en muchos poetas españoles del momento esta vertiente testimonial estaba fuertemente teñida de religiosidad, este no es el caso de la poesía de Manuel Cuña como puede comprobarse en Mar Mayor. Probablemente nació alrededor de este poema y del siguiente, Trebón Perpetuo, la denominación de Escola da Tebra, con que algunos críticos pretendieron definir esta visión poética de Cuña. Sin embargo, el mar o la noche mayor o la tempestad a la que se refieren los poemas de Aflauta en la Tebra no son ni más ni menos oscuras o tenebrosas que la que pudiera aplicarse a la mitad más importante de la literatura versificada española del momento. La poesía existencial de esos años, al igual que lo hace Manuel Cuña en estos poemas, expresa, como dice Ruiz Soriano, expresa con tono desgarrador la realidad histórica e individual vivida. Sintieron en sus propias carnes la guerra, se vieron frente a ella, frente a la muerte, frente a su propia angustia y tuvieron que volver sus ojos hacia adentro. Unos hacia adiós, otros sencillamente hacia sí mismos, a su propia tragedia y exilio interior. Este es el caso de Manuel Cuña, teñido de un cierto panteísmo galaico. No leeremos hoy el primero de estos poemas, Mar Mayor, porque ya lo hicimos el año pasado, pero sí leeremos el que le sigue y cierra el fascículo a frauta de Endatebra del fabulario novo, Trebón Perpetuo, que contiene una dedicatoria explícita a los marineros de Cangas, Vigo, Bueu y Bayona. Poco o nada tiene que ver el mar de este poema con aquel otro mar juvenil antes recitado por mí. Este trebón perpetuo de ahora forma parte ineludible del quehacer humano, personificado, en este caso, en los marineros. Todo vivir, dice Cuña en este poema, es siempre un ejercicio de voluntad existencial humana, para nada metafísica, sino muy apegada a tierra firme y a la cotidianidad más afanosa del trabajo. Y todo ello frente al naufragio que a todas son amenaza y que algún día ha de acontecer inesorable. Pero si en el relato poético el lado de la muerte y la desventura es, claro está, oscuro, temible, aciago, tenebroso, la voluntad insónima de afrontarlos, demostrada por los marineros de esta región, es, por el contrario, enérgica y valiosa. En las tres primeras estrofas de trebón perpetuo son, por este orden, las gaviotas, las ruedas del tiempo, el oleaje y el sonido que viene de lejos estremeciendo las aguas, los que auguran al marinero la muerte silenciosa y cristalina que le ha de llegar fatalmente. Sin embargo, en la quinta estrofa el marinero se yergue vigilante desde la cima de su angustia. Las mujeres, temiendo lo peor, observan desde los muelles como mástiles y velas afrontan la tormenta perpetua del destino hasta que el encuentro de un remo solo en la playa o de un rostro desconocido estragado por la sal confirman algún dramático naufragio. Pero en la segunda parte del poema tormenta y marinero se confunden. Son ya una y la misma cosa, la tempestad y el ser humano que la sufre, la galerna y la existencia, la borrasca y el poeta. La navegación continúa sin deserción posible por más que sea hacia los infiernos. Pues en realidad el marinero del costal atlántico gallego al que Cuña dedica su poema renueva en cada embarque aquel viaje iniciático de Gilgamesh, de Orfeo, de Ulises, del Dante hacia los infiernos, pero del que se sale siempre marcado por un saber más profundo, inasequible a quien renunce a emprender el viaje. Para el poeta, esa sabiduría, ese saber esencial popular no es otro que aquel que permite ofrecer un sentido a la vida que logra hacer de cada acto del ser humano, el acto incluso aparentemente más trivial, un acto trascendente. El poeta enamorado del infierno que desafía y que le desafía, enamorado del naufragio definitivo que él reta y le reta a él, es el ser humano, es el marinero construyéndose, trascendiéndose, elevándose. Y así acaba el poema con la fiera estrofa final. Roe o xúbilo a tebra nos mastos ergueitos e o trebón espalla luzadas vivativas, na mentras nos faguemos o bordas foulas núas da nosa vida cesa ou todo destiño. Leo, trebón perpetuo, dedicado aos mariñeiros de Cangas, Vigo, Bueu e Bayona. Reboan as geibotas calxotiles a goiros diante das furnas mouras dos umbraes tremeridos, sulagados na altura dubidosa so bordas cons que teñen a dor do arraigamento. E eu atendo aos bordos ausolutos da terra onde as rodas do tempo coinciden coas estancias cristaiñas do espazo, tirando interminables no eixo do meu corpo. As augamas abollan nas tebras estantías, encomando coas poutas insones dos ansellos unha morte silenzosa e cristaiña, onde enterran o seu corpo ferido de soidades. O urro vende lonxe estremecendo as aguas como un roteiro amargue, caritel cargomecera dun neufraxe antergo. E os ollos vixiantes do mareñeiro erguido no cimacio da anguria descubren isas foulas rodantes que esgotan os azos do vento nos ronseles de escuma que señalou o lóstrego vertendo ouros airados o bordapel das aguas os fondos cadeleitos de anteriores naufraxios. Queixume da calima bisturada cos choros largacíos das lonxianas campans que alongan o seu tanguito triste nas intranas. Pola anguria das mulleres que esculcan dende as cons o erguido mastro senlleiro o velámio firme o trebón perpetuo do destiño e que atopan na praia o remo soio ou a faciana desconhecida moito tempo usesa do que ninguén contou o estrano acontecer. Na xerfa do mar frúe o sangue que extraíño como un ronsel apopa da morte afirmativa. Engádeme o trebón este azo valeiro que brú a par de min cal xe enmovera a órbita segura das constelacións inmutables que fora ordeada por un amán insone. E o seu refresho humán a súa sede sin termo isto de garo o seso que recúa no intre do serén os cordases ereutos e abuso la perdoída nunha maría encadenada a lúa eternamente. de extender de extender as mans pola codea do mundo e entender a harmonía da súa maldición rodante e derrubar na ollada os muros do horizonte e tanto ceo bogo que oprime fronto o peito. Enamorame esa morte comprida que leva como un froito nas mans o mariñeiro. Enamorame aqueles que se entraron no tempo polos ronceles escumantes dos naufracios e ses mortos de agua e de silenzo. Enamorame esa estrana presenza diamantina na que os naufracios son lumieiras noiturnas amedrando nas mans ampliamente tendidas. Enamorame o corpo que de bala e que enxe cara a lúa lixeiro boiando pola xerfa das aguas desraigada semente de áxil xove en un navío que o lostro goto poud esborlado na noite. Enamorame o bruir do trebón na noite escura e irta as ráfagas do vento a que isúmedos mastros na mentras conta o tempo nistas sens latexantes os emidos do espírito profundamente preso cuña voz parece oubirse misturándose usazos coa tensión al obre e anguriante do mundo. Roe o xúbilo a tebra nos mastros sergueitos e o trebón espalla luzadas vibrativas na mentras nos faguemos o bordas fóbulas núas da nosa vida cesa ou todo destiño. En Fabulario Novo hai outros dos poemas referidos ás aguas e o mar Augama Cristiainha e Mariñeiro Mariñeiriño. Representan la concepción lírica tradicional e a mi juicio por máis bellas e musicales que sean que lo son sin duda carecen de la significación rupturista e la trascendencia poética de noite mayor ou de trebón perpetuo. Mariñeiro Mariñeiriño Mariñeiro Mariñeiriño Déixame pasar a ría que perdín o meu vestido Rosa xadmín non levarei agora o que eu perdín Mariñeiro que tes amores déixame ir na falúa que estou vestida de flores Rosa xadmín non levarei agora o que eu perdín Mariñeiro que amores tes déixame ir na falúa que estou por amores núa Rosa xadmín non levarei agora o que eu perdín El grupo Tilitrate realizará sú segunda intervención musical Aplausos 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Aplausos. 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 El film. Aplausos. Aplausos. Se trata. Aplausos. 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 el mecanismo ilícito, por más que llevado a cabo por los propios gerifaltes de la dictadura y que permitía sacar dinero español hacia Europa. Sin embargo, hay un dato incontrovertible. Manuel Cuña podrá, a partir de su estancia en París, leer en su lengua original la poesía francesa que ya admiraba desde España, sus amados Rimbaud, Valéry, Baudelaire, pero también conocer a otros muchos poetas franceses y extranjeros residentes en París, tanto jóvenes como de la generación precedente, a los que apreciará enormemente y le influirán extraordinariamente. O Diverti, Jacques Prévert, Paul Iliard, Léry, Senghor, Pierre-Emmanuel, M. César, Luis Aragón, en fin, una larguísima lista. En una entrevista realizada a Madrid, realizada poco después de su regreso, Cuña afirma que trae dos libros bajo el brazo, sin llegar a mencionar el título de ninguno de los dos. En nuestra apreciación se refería a las baladas de Nicolás Miral y a otro cuyo título varía de unos apuntes a otros. En unos casos lo titula Los trabajos y los días, en otros, Trabajos de pasión. Pero en todo caso, ninguno de los dos libros puede considerarse terminado, pues bastantes de los poemas que aparecen asociados a estos títulos no dejan de ser meros esbozos y apuntes con múltiples variantes. Uno de los pocos poemas de este segundo libro que parece estar terminado es el que lleva por título La pasión en el tiempo y que ahora leeremos, pero probablemente el que después leeremos más de otra luz también pertenecía a este libro. La pasión en el tiempo, poema realizado al poco de su regreso de París, ya en castellano. Porque el tiempo se muere vanamente en la sangre, porque estoy sin remedio pudriéndome las ansias, acontece que pongo mi pasión en el tiempo. Aquí tengo mis muertos al filo del espanto. Aquí vivo la idéntica náusea de los días. Aquí cierro una a una las heridas del mundo. Aquí estoy en el tiempo, entre alas marchitas, entre antiguos panales de cuerzo acumulado, entre olas granadas con sabor a ceniza, que me rompen las venas para un alto dominio. Vendrá cuando los puentes y el agua sean una constelación seguida de espumosas barandas, de arterias taladradas por un pétalo insomne, a cuya luz, creciendo, el polen de los siglos, la juventud perenne de la tierra destina. Vendrá cuando el dolor socave sus derribos, cuando el hombre apaciente la sangre de la ira, cuando el suelo acompase su voz a los relojes, cuando el mundo, por dentro, ilumine su angustia. Mientras tanto, y a través de cielos sucesivos, canta la luz por barrios rumores albañiles. Restauran aire antiguo la voz de las estatuas y arcángeles glaciales como espadas desnudas, acumulan incendios, derrotas cabelleras. A nuestros pies el mundo, girando y descubriendo caminos y campanas con lágrimas al fondo. Pero subo a los altos andamios de la aurora porque el hombre despierte y edifique su llanto. Porque cubra de alegre gravedad su destino con la amarga madera de las cruces neutrales. Porque llene de puros resplandores mojados la lámpara que enciende mi pasión en el hombre. Con las crines dispuestas a oscuras rebeliones, cien caballos galopan mis venas ateridas. Y desbocando noche me apacientan la sangre que amanece en los bordes quemados de la tierra. Ya los perros acechan su aullido largamente, pero la paz reside detrás de cada herida, de cada última gota, de la luz desangrada por un puño vacío de terror y tiniebla. Os doy mi corazón de harina incandescente, con la sal por el llanto de una rosa nocturna. Y eterno en la esperanza su más alto destino, a ser en vuestras manos el sitio de mi muerte. Tercera intervención del Grupo Tiritate. Gracias. 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 Manuel Cuña. Gracias. 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 En el archivo de la fundación se guarda un sobre con 26 hojas escritas de Manuel Cuña Novás que representan el texto original de su particular diario de a bordo, en el que da cuenta de lo vivido por él durante la travesía. En las hojas correspondientes al 3 y al 4 de julio registra que van los barcos sin ancla capeando un temporal mientras la madera cruje y vibra y el viento arrecia. Esta experiencia dará lugar a uno de los poemas más hermosos e intensos de Manuel Cuña y de, quizás, a mi juicio así lo es, de toda la poesía española de la segunda mitad del siglo XX, como ustedes podrán apreciar. Se trata del largo poema titulado Mar de Otra Luz, cuya publicación la realizará el propio escritor en hoja suelta, volandera, que irá regalando a sus amigos. Al igual que Trebón Perpetuo, también Mar de Otra Luz está dedicado a los marineros pescadores, en este caso de Marín. La dedicatoria dice así. A las tripulaciones del zorro y el zorrita, con quien participé de su pan y de su vino, de su angustia y de su libertad en lo que va de tierra al mar del sol. A Cristóbal Portavales, patrón de pesca, porque y arrecia su furia al temporal, me dijo, un hombre, así en la tierra como en el mar, está puesto para morir. De Trebón Perpetuo a Mar de Otra Luz, uno en gallego y el otro en castellano, uno escrito antes de su estancia en París y el otro después, hay mucha menos distancia poética que la que a primera lectura pudiera parecer. En Mar de Otra Luz, todo el campo semántico de la tiniebla, la noche, la negrura, las oquedades lúgubes, se pierde en favor de una musicalidad cristalina y la contundencia afirmativa de la vida. Sin embargo, el tema y la concepción central en ambos poemas es la misma. Por más que ya no se reafirme el poema en el lado oscuro de la muerte y la angustia, sino en el otro lado, en el de la asunción del ser humano, del marinero, de su destino, afrontándolo con absoluta vehemencia, pero también con el trabajo de cada día. Es el patrón dirigiendo en el barco contra la tormenta, quien sin desmayo alguno le enseña al poeta que un hombre, así en la tierra como en la mar, está puesto para morir. Y ambos saben, el patrón y el poeta, el poeta y el resto de la tripulación, que no basta tierra al hombre, camino y sepultura, no basta no ser nada y ser para la muerte. Es necesario algo más. En pocos poemas de la literatura que yo conozco, se cantó de tan alto modo el valor del trabajo y el esfuerzo cotidianos de un grupo de personas a las que no se ocultan el nombre y las señas, como lo hace Manuel Cuña en Trebon Perpetuo y en Mar de Otaluz. En ambos casos, el marinero, personificación del ser humano, trasciende con sus actos las penalidades que sufre necesariamente y eleva la acción humana al rango de un destino, un destino significativo y libre. Mar de Otaluz He vivido en la tierra los caminos del mar. Nacían con el puerto, la nave y su destino. Todo era sueño entonces, o todo era, o nada, y pasé, sin quererlo, desde el polvo a la ola. Y surcaron mis venas profundos leviatanes, estelas incendiando timoneles espumas, cruzando así mi sangre gota a gota nevada con la pálida aurora que ayer tal vez quisiera. No basta tierra al hombre, camino y sepultura. No basta no ser nada y ser para la muerte. Ser clamor de campana sobre el luto del aire, reiterar la materia funeral de la ola. He dejado en la playa una huella, un silencio, un adiós para el tiempo enteramente usado, que cubran tus arenas, sus fechas y memoria para un cierto mañana que habrá de volver nunca. Hacia el mar encamino mi violenta amargura, como barco perdido sin timón ni consuelo, entre rojas tormentas y azuladas quietudes hacia una madrugada de alas y aguas libres. Quiero vivir tu ola arrasando mi frente, cuando mar de la muerte o mar de la esperanza, tus corolas iguales creciendo con mi sangre se abran al silencio de las constelaciones. Y naciendo las islas, soñadas soledades, ansia pura de tallos con escamas recientes que separan el agua amorosa que las cubre hacia la luz, la ola, el sueño del destino. Jóvenes maternales, regazos de esperanza, veladoras angélicas de mortales cuidados, solo en vuestra ofrecera más allá del cielo seremos ascendiendo, tiniebla y oleaje. Lloran la flor, al pájaro, la luna y su valido, al cordero en la noche entre espinas nevadas. Nadie llora la isla, esa flor solitaria que tembló para hundirse a la luz y el misterio. Y después, mar abierto, resonando en la quilla, viniendo con la ola tempranas libertades, y la luz huele a peces, a pétalos marinos cuando inician los vientos la gravedad del mástil. Viento del mar que enciende sacantiladas sombras, desgarrando el latido vibrante de las jarcias, y un dolor en las sienes de velas y naufragios, y una triste madera que flota para nadie. Vientos del mar, llevadme a playas silenciosas, donde acaba la ola sus altos desarrollos, donde habite el olvido, donde una muerte quiera, tabla de qué navío, tal vez nada. Dejadme. Oh, de ti, naufragado, con los ojos abiertos que reflejan los peces del temor persuadido, voy flotando en el verde fervor de las mareas, y es vana mi esperanza si hay solo un rumbo cierto. Como el mástil que surca alegre de borrascas las tinieblas, aullando largamente en la proa, vibro con las gaviotas que vienen desde el cielo como gotas de luna a posarse en cubierta. Cerraron la escotilla. A un amor de tierra flotando con el árbol y el miedo del abismo cuando huyen las ratas al fondo del espanto con la ola que avanza, fugitiva y remota. Brillantes redes duermen la sal de las mareas y los peces conservan las escamas del sueño. Lleve a mares perdidos por la noche y el alma y se oyen los dientes la sed de los ahogados. Ni una cruz, ni una vela, que la nada te salve. El mar jamás engaña la soledad del hombre y los peces ya dicen que dijeron las aves lo que llora en secreto la canción del ahogado. Estoy tocando el fondo de los barcos que se pudren bajo un lento diluvio de años y de arenas y una nube de peces girando sus costados y después una espina de silencio gigante. Rota nave de ayer, doliente nave a solas, ¿se irá a la mar contigo pudriendo su oleaje? ¿Volverás al misterio que invadiera tu estela con más puros cuidados, con idénticas ansias? ¿Te llevarás la ola fundida con tu llanto? ¿Es difícil la vida donde empieza el silencio? Di, verde o mar azul, ¿te irás con tu muerte rodando y sucediendo mi destrucción amarga? Que diga el marinero la canción del destino, el salmo fervoroso de tus profundidades. Ya si voy a la vida, mi mano no pregunta, construye en tu silencio la soledad del mástil. Hemos culminado con este poema la penúltima jornada del octavo brumario poético, habiendo dirigida nuestra mirada hacia una aventura vital que pugnó por rescatar poéticamente la libertad y la infancia que le habían sido arrebatadas un día de abril de 1939 y poder resistir bajo una época triste. Una peripecia vital y poética que supo ver, por ejemplo, en la esforzada vida de los marineros de esta provincia nuestra, la más alta expresión del humano. Es decir, el batallar que trascienda la propia acción y, por tanto, labra huella imperecedera en el devenir de la humanidad. Con la última intervención musical del Grupo Tilitrate, ponemos punto final a este renovado homenaje al poeta Manuel Cuña Novás. ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 El brumario no acaba hoy, el caminante sigue andando, mañana habrá una nueva jornada de este octavo brumario poético, en el que celebremos un paseo por los árboles y la poesía del mundo en Pontevedra. Es en realidad un homenaje que hacemos a un libro que se ha sido editado por el Consejo de Pontevedra, sobre los árboles, sobre la flora ornamental arbustiva de Pontevedra, y el que, un agradecimiento a ese libro y a sus autores, dedicaremos mañana esta jornada de brumario poético. Les invito a asistir y, por supuesto, les agradeceremos su asistencia ese día. Gracias. 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 Gracias.